chicos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo oigan les traigo una aplicación que les puede ayudar para el flasheo de dispositivos mtk también para la liberación de diferentes equipos ya estaría haciendo vídeos de ciertos modelos que sean soportados por esta aplicación la aplicación se llama avenger box y lo que vamos a hacer vamos a instalarla después nos vamos a ir al icono que nos apareció le vamos a dar botón derecho y le vamos a dar en abrir ubicación del archivo después vamos a copiar en la ubicación del archivo vamos a copiar el loader y le vamos a dar doble clic a ese mismo archivo después nos va a aparecer esta ventana y aquí vamos a presionar este botón para que ya nos pueda abrir la aplicación en esta aplicación vas a poder hacer flasheos de dispositivos mtk también liberaciones también vas a poder hacer una copia del sistema operativo de ciertos equipos simplemente vamos a hacer la prueba aquí vamos a leer un dispositivo para poder copiar el sistema operativo esto te puede ayudar para ciertos equipos que te llegan a tu negocio y quieres hacerle una copia del sistema operativo para poder reparar algún otro equipo y lo que vamos a hacer es leer el dispositivo y aquí nos lo está leyendo aquí nos muestra la información del dispositivo este dispositivo es un procesador 6735 vamos a seleccionarlo para poder hacer la copia del sistema operativo después nos vamos a el que dice service y simplemente le damos al botón que dice tú y aquí se está haciendo una copia del sistema operativo se va a guardar en tu computadora ya tú puedes renombrar lo como tú gustes para que cuando te llegue algún otro equipo tengas ahí el sistema operativo este te puede ayudar para ciertos equipos algunos no te va a funcionar porque es la versión crackeada pero pues si algún equipo te llega puedes intentar hacer una copia y si te funciona tenerla guardada en tu computadora ya terminó el proceso y pues simplemente te da una liga donde pues está la dirección de donde se guardó nos dice que en documentos y entramos a las carpetas que nos comenta y aquí tenemos la copia del sistema operativo bueno chicos espero que les ayude esta aplicación yo como quiera voy a estar subiendo vídeos con diferentes equipos que estén soportadas con la aplicación y bueno pues espero que les sirva este vídeo nos estamos viendo en un vídeo próximo no olviden suscribirse y activar la campanilla para que les lleguen notificaciones cada que subimos un nuevo vídeo y no se les olvide seguirme en mis redes hasta luego